El equipo había reculado en querer ser agresivo o descargar su vómito de odio contra Ángel Aguilar Y eso no es justo pues, no hay como mucha justicia en eso porque estás completamente desviando la noticia Pero recibió un misterioso y sorpresivo llamado de los patrones, Pepe Aguilar Era como una idea no tan buena, yo tenía toda la ilusión de que funcionara Habría amenazado con que si él hablaba gente muy mala de México, se lo iba a echar Tanto lo que te dicen, pues revísate papacito, sinceramente, tus carencias emocionales están cabronas Se filtran mensajes Pepe Aguilar intimida al exnovio de Ángela para tapar sus cochinadas Amigos, a este señor le siguen sacando más trapos sucios Porque resulta ser que Pepe Aguilar, ha sido acusado de amedrentar al exnovio de su hija Ángela, y la polémica se intensifica Según rumores, el famoso cantante habría lanzado fuertes advertencias para evitar que este joven, revelara las intimidades de su relación con Ángela Pero el exnovio, jugador de fútbol americano, no se quedó callado, y todo sale a la luz en una impactante revelación Que involucra a su entorno cercano Sea Filtrado mensajes donde el joven cuenta como Pepe Aguilar lo habría intimidado, y la verdad detrás de su silencio se revela en minutos No te imaginas lo que este escándalo ha destapado Pepe supuestamente habría recurrido a conexiones riesgosas para silenciar al ex de Ángela Y todo el entorno del jugador ha quedado impactado por el poder de las intimidaciones Pero eso no es todo El exjugador afirma que, gente muy mala de México estaría involucrada, según lo que Pepe le habría advertido Este escándalo toma un giro oscuro y sin precedentes, y el joven, que se describe como asustado, ahora considera huir antes de que todo se complique ¿Qué llevó a Pepe Aguilar a tomar medidas tan drásticas? La relación entre Ángela y el exjugador parecía estar en buenos términos hasta que, de repente, todo cambió La traición, el drama, y los secretos ocultos salen a flote, y te dejarán sin palabras Pero Ángela no es la única pieza de este rompecabezas Fuentes cercanas aseguran que el futbolista estaba tan sentido por la ruptura, que decidió contar lo que sabe Hasta que recibió un misterioso y sorpresivo llamado de el patrón de los patrones Todo apunta a que Pepe Aguilar intervino, para evitar que su hija quedara expuesta ante el público Pepe Aguilar habría usado toda su influencia para proteger a su hija de un escándalo mediático Y el jugador de fútbol no se lo esperaba Con la relación terminada de manera abrupta, las am***** tomaron un giro inesperado que podría cambiarlo todo Pero eso no es lo más impactante Amigos cercanos del exjugador revelan que él, ya estaba listo para hablar públicamente sobre las razones de la ruptura Y de lo que realmente sucedió detrás de las cámaras Sin embargo, tras las supuestas advertencias, todo cambió de la noche a la mañana Pero el silencio puede ser más revelador de lo que parece Desde la ruptura, el exnovio de Ángela ha dejado varias pistas en sus redes sociales Pero nadie sabía por qué había decidido callar hasta ahora La presión que ha recibido parece haber sido tan fuerte, que dejó todo en manos de su círculo íntimo Este escándalo advierte con desmoronar la imagen de Pepe Aguilar Quien siempre ha sido visto como un ícono intachable de la música regional Pero ahora, con estas revelaciones, la pregunta es ¿Cómo reaccionará la familia Aguilar ante estos señalamientos tan serios? Rompe el silencio Casu revela la verdad oculta sobre Pepe Aguilar y Ángela No te imaginas la contienda que se está desatando entre Pepe Aguilar y Casu Un desacuerdo inesperado que pone todo en juego Pero, ¿quién tiene razón? Mientras Casu se levanta para defender a su pequeña hija Pepe Aguilar no retrocede Y ambos están lanzando fuertes mensajes que podrían cambiarlo todo ¿Casu recibió lo que merecía? ¿O fue ella quien dejó al descubierto las verdaderas intenciones de Pepe? Se descubrió que Pepe Aguilar ha lanzado un nuevo tema musical Pero no es cualquier canción Este es un mensaje directo a Cristian Nodal Lleno de advertencias y fuertes indirectas que pocos se atreverían a decirle a su yerno Las palabras que usa son un claro señalamiento Y no es difícil adivinar a quien va dirigido este mensaje Sin embargo, Casu no se queda callada Rompe el silencio y lanza una dura respuesta que deja a todos en shock ¿Podrá Pepe Aguilar resistir la presión de esta disputa? Las críticas están aumentando Y las tensiones entre la familia están alcanzando un punto de quiebre Las palabras de la canción de Pepe son claras Haz las cosas bien, o te arrepentirás Este mensaje es una advertencia para Cristian Quien hasta ahora había mantenido un perfil bajo Pero las tensiones están subiendo rápidamente Y parece que las críticas ya están afectando no solo su relación con Ángela Sino también la de Casu Mientras tanto, Casu defiende con uñas y dientes a su hija Señalando que lo que está en juego no es solo una canción Sino el bienestar emocional de la pequeña Inti Casu, al recibir estos señalamientos Ha dejado claro que no permitirá que su hija pague las consecuencias de esta disputa pública ¿Será que Pepe ha ido demasiado lejos esta vez? Por otro lado, esta situación ha generado una creciente tensión entre Cristian Nodal y su suegro Las expectativas de Pepe están poniendo una presión implacable sobre la joven pareja Y algunos dicen que esto podría llevar a una ruptura definitiva Por otro lado, Casu ha estado preparando su respuesta Y según algunos rumores, tiene más pruebas que podrían dejar mal parado a Pepe Aguilar ¿Será que el patriarca de la familia Aguilar Recibirá una respuesta que lo derrumbe por completo ante la opinión pública? La cantante ha dejado claro que su prioridad es proteger a Inti Y que no permitirá que canciones ni declaraciones públicas afecten su futuro La situación se vuelve cada vez más delicada Y el impacto en la relación de Nodal y Ángela es evidente A pesar de todo, Pepe Aguilar continúa defendiendo su postura Pero las críticas no cesan Las fuertes indirectas lanzadas por Casu dejan entrever que esta disputa podría no tener un final feliz Y los fans ya están tomando partido ¿De qué lado te encuentras? ¿Apoyas a Pepe o a Casu en esta riña que podría cambiarlo todo? Pepe Aguilar podría estar frente a repercusiones que no se imaginaba ¿Será que la verdad finalmente saldrá a la luz? Las consecuencias de esta riña podrían marcar para siempre las vidas de todos los involucrados No hay como un discurso continuo A veces a nosotros creo que nos genera esa ansiedad como que comprobarle a la gente quiénes somos realmente Y eso Nomás dedícate a hacerte mejor artista Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no le gusta No importa lo que hagas, te odia Por supuesto que le va a llegar lo que digan los demás en las redes y todo el mundo está validando en las redes Hay un infierno prendiéndose fuego y es como ni siquiera quiero que me salte una chispa Entonces dije, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón Se confirma toda la verdad No creerás lo que Casu le dice en su cara a Pepe Aguilar Lo que se ha revelado, ha dejado a todos perplejos La cantante argentina, con su irreverencia y valentía Ha decidido encarar nada más y nada menos que a Don Pepe Aguilar Uno de los íconos más respetados de la música mexicana Pero, ¿por qué está echando chispas Don Pepe? Atención, porque esto es más grande de lo que imaginas Se ha filtrado que la familia Aguilar Tiene estrictos protocolos para manejar su imagen pública Especialmente en lo que respecta a sus relaciones cercanas Y cuando Cristian Nodal Quien en su momento tuvo una relación muy mediática con Ángela Aguilar Decidió asistir a una fiesta donde estaba presente Casu Las cosas comenzaron a salirse de control No creerás lo que hizo Casu De forma contundente Decidió romper los protocolos familiares Y se saltó las reglas impuestas por los Aguilar Desatando el descontento de Don Pepe Casu, publicó una fotografía donde la mano de Cristian Nodal Reconocida por sus tatuajes Aparece en su cuenta personal Esto provocó una tremenda en la familia Aguilar Quienes, como bien sabemos Siempre han sido muy cuidadosos con lo que se filtra a los medios Lo que parecía ser un simple detalle En realidad fue un desafío directo a la autoridad de Don Pepe Y eso no se lo esperaba Pero Casu no se quedó callada Ante las duras críticas Decidió enviar un fuerte mensaje que dejó a todos boquiabiertos Rompió el silencio y reveló toda la verdad detrás de su polémica decisión No me dejaré pisotear Declaró Mi prioridad es mi hija Y no lo que piense la familia Aguilar Con esta frase Casu demostró que no está dispuesta a agachar la cabeza Ni a ceder ante las exigencias de otros Incluso si eso significa darle la cara a una de las figuras más poderosas del entretenimiento Pero eso no es todo Don Pepe ha recibido el mensaje Y aunque no ha hablado públicamente Fuentes cercanas afirman que está más molesto que nunca Se dice que Don Pepe Aguilar Ha advertido a quienes están a su alrededor Que no tolerará más este tipo de situaciones que ensucian la imagen de su familia La tensión está en su punto máximo Y todos se preguntan ¿Qué hará ahora Casu? La relación entre Casu y los Aguilar se derrumba ante las duras críticas Y la verdad ha quedado al descubierto La cantante argentina ha dejado claro que no busca una discusión Pero tampoco va a dejar que la familia de su pareja pasada Imponga su voluntad Todo esto ha salido a la luz Después de que revelaran las conversaciones entre el círculo cercano de Don Pepe Donde se habla de la necesidad de proteger la imagen de la familia a toda costa Pero, en esta historia El karma hace su aparición Casu ha recibido lo que muchos consideran un toque de suerte Su decisión de desafiar a las reglas Parece haberle dado más apoyo de su público Quienes la ven como una mujer valiente y decidida Así que, queridos amigos ¿De qué lado están ustedes? ¿Con Don Pepe y la tradición familiar? ¿O con Casu y su deseo de libertad y justicia? La historia está lejos de terminar Y promete más polémica y revelaciones en los próximos días Este inconveniente ha puesto a la familia Aguilar en una situación muy delicada Y las consecuencias podrían ser devastadoras Lluvia de demandas Para la familia Aguilar Se le pagara la liquidación que por ley le corresponde Con los 21 años de servicio La demanda que acusa a Pepe Aguilar de no cumplir con uno de sus músicos tras su muerte ¿Quién le hizo un ofrecimiento al clínico? Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama Mira este video que es mucho mejor Seguro te va a encantar No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos Y así podrán mantenerse siempre al día Sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo